El alcalde de Zapata El alcalde de Zapata El uso de facultades de Gale Y considerando que al pueblo de Zapata Le sobra con una res Resuelve el partido un poco Mátese, mátese Ay, píjese, mátese, mátese El alcalde de Mulato El uso de facultades de Gale Y considerando que al día se pasea Menace la población Resuelve el partido un poco Mátelo como sea Mátelo como sea Ay, píjelo como sea Ay, píjelo como sea El alcalde de Mulato En uso de facultades de Gale Y considerando que al tigre se pasea De noche, por la población Resuelve el partido un poco Mátelo, mátelo Ay, píjelo como sea Ay, píjelo como sea ¡Mátelo! Mátelo, mátelo, mátelo